Este mural, lleno de simbología, es la apuesta de natureza para ganarse un espacio en el arte urbano. Es una artista plástica de la Universidad de Antioquia y todo su arte lo ha plasmado hasta ahora en el tatuaje, inclusive en su propio cuerpo, como ustedes aprecian. Su apuesta, como lo ha hecho con el tatú, es sacar las ilustraciones y su propuesta plástica de espacios cerrados y muchas veces exclusivos, como las galerías, de modo que cualquier persona las pueda disfrutar. Este mural, ubicado a una cuadra del segundo parque de Laureles, es Pachamama, es intuición, es su visión, es su mundo, al que llega siempre por el mejor camino. Comenzamos a partir del concepto de la Pachamama y de las características de las mujeres, que no son un asunto como simplemente de belleza física, sino que tenemos otro tipo de cosas como la intuición y por eso pusimos allí el tercer ojo. Tiene un trazo estético, como lo ven, pero su llegada al escenario urbano lo hace por ahora sin el aerosol, técnica que prometió manejar con la destreza suficiente, pero todo a su tiempo. Con pintura vinílica, así, para exteriores y ya, porque es que el equipo de trabajo somos artistas plásticos académicos que no, pues, me encantaría aprender, pues, como el uso de, y el manejo de aerosoles, pero me imagino que eso vendrá, pues, como con el tiempo. La propuesta de natureza también es por el empoderamiento de la mujer, la naturaleza y los animales. Como Orión, un cruce de Alaskan, Malamuti y Husky, que se convirtió en su asistente y vigía mientras pintaba, porque sabía que sus huellas quedarían allí. La reivindicación como de nuestro papel, pues, de nuestro papel incluso, pues, como en la sociedad. Y siento que, aunque me parecen muy bellos los hombres, siento que cuando hablamos como de belleza, de estética y eso, me parece que la mujer es como la representación. Esos son sus temas y esos sus intereses, como la contribución al planeta y por eso la bicicleta se ha convertido en su compañera permanente. Esta ópera prima tuvo un impulso importante de la propietaria del establecimiento donde queda, quien creyó en esta propuesta plástica. Todo el mensaje del mural, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el poder femenino, el poder de la intuición, el amor propio, la belleza exterior que se demuestra solamente cuando hay esa belleza interna y todo lo que nos rodea, la conexión con todo lo que nos rodea, era tal cual lo que yo quería plasmar en el mural y que las personas se sintieran identificadas. A natureza le gusta verse pintada y aunque en su cuerpo hay 64 tatuajes, algunos sin terminar, cree que en su piel y en la pared lo que se plasma siempre tiene un significado, sea porque representa los sueños de alguien, las tragedias de alguien o los recuerdos que también atraviesan los corazones de la gente. Natureza se prepara para su segunda escena, ya les contaremos dónde. No War komme mas. No está01, no me acuerdo. She olvidó. Ñttjá. No. Sólo ok, porque les amendment que me la ص Sue ella no es esta senadora. Los italianos esperamos.